Chulad el tiempo de aguas, bonito el maíz quiloteando, ya los amigos que siembran el temporal ya andan barbechando, porque ya viene el tiempo de aguas, y el tiempo de aguas para nada nos detiene a los caripelleros, vamos a disfrutar de un caripellazo el domingo 3 de junio en el imponente y totalmente el techado lienzo charro la guadalupana de apaseo el grande guanajuato, y como es con empresa caminos de guanajuato, ya sabes que es el tiempo de aguas. Estos no se miden, simplemente jaripellón. Escucha la selección de toros, encabeza la lista el rey de espadas del rancho negro de Juanillo García, que va en reto contra los primos de Jalisco. Fija el rey de espadas, además el perro negro y el titanic, de ganadería la sauceña, de Felipe Maldonado juega cotorazo estrella, el peligrosísimo corazón alegre, el corazón alegre y el emperador. Rancho el gorgojo de Tacícuaro, Michoacán, juega con su toro el azteca y el oficial. Ganadería hermanos León, sueltan el jardinero y el domingo corrales. La guadalupana de Don Toño Ochoa, suelta el demonio negro, el pequeño gran guerrero y el grano de oro. Ganadería el costal de canoas, va con su torazo el humilde y el volador. El paisa del atravesaño, suelta el R15 y el pollito. Y de herencia, venega su consentido duende. ¿A qué jugado no, na señores? El domingo 3 de junio, lienzo charro la guadalupana de Apaseo, el grande Guanajuato, el totalmente techado. Aunque llueva, truenio, relampagué, nos quebramos el jaripeo. A caballo, puro temple, valor y destreza. Los malqueridos de Querétaro, los suicidas de la chispa de Morelia. Los primos de Jalisco de Tabarín Hernández. Y los indomables de Don Ángel Patiño. Montan los jinetes del ausente de Arreguín. Anima a tu servidor, el Carlillos Guerrero. Y para los sones, la banda 466. Sí, la banda 466, paso a paso y su son de la rabia. ¡Banda 466! Lienzo charro la guadalupana de Apaseo, el grande Guanajuato. Domingo 3 de junio, con empresa Caminos de Guanajuato. Sello, calidad y garantía. Precios populares, cerveza fría para decir salud. Poderismo, que se le pegó la rabia al rancho, jamucho y compa Luis García.